Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos a imaginar Vamos ya al rincón de los niños Ya estamos de regreso en este divertidísimo programa El rincón de los niños Y vamos a que nuestros amiguitos se presenten ¿Tú qué nos quieres contar, amiguita? Hola, yo soy Samiguita y conductora Ailín Estoy muy feliz por estar aquí otra vez En el rincón de los niños Ok, ¿y tu compañerita? Yo sí, Samiguita y conductora Jimena Y estoy muy feliz de estar aquí En el rincón de los niños Y como ven, estamos en otra sala Que es la sala de Explica Ok, ¿y tú, amiguita, qué nos quieres contar? Hola, yo, hola amiguitos Yo soy Daniel Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Y nos encontramos en la sala de Explica Donde podemos, pues, estar divirtiéndonos Y todas esas cosas Ok, hola, yo soy Samiguita y conductora Natalia Estoy muy, muy feliz de estar aquí En el rincón de los niños Y vamos a darle pase a... Vamos a darle pase a un musical Ya se me había olvidado y... ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Nayeli Muy bien, que la canción se llama Creer ¿Qué tal si vamos a verla? Un, dos... ¿Quién la canta? No importa cuánto lo intente, el caso es que falle otra vez. No puedo más, no hay nada ya que decir. Es tan triste ver que te has ido, que eres ya un desconocido. Para mi vida, para mi amor, todo lo nuestro se acabó. Ya no creo más en tu amor, es un juego peligroso que nada más sabe decir no. Ya no creo en tu amistad, tus promesas falsas duelen dentro de mi eterna soledad. ¿Qué supones que debo hacer? Sentarme y esperar por ti. No pienso hacerlo, ya no hay vuelta atrás. Es tan triste ver que te has ido, que eres ya un desconocido. Para mi vida, para mi amor, todo lo nuestro se acabó. Ya no creo más en tu amor, es un juego peligroso que nada más sabe decir no. Ya no creo en tu amistad, tus promesas falsas duelen dentro de mi eterna soledad. Ya no quiero verte más. Ya no quiero verte más. No te necesito más Ya no creo más en tu amor Es un juego peligroso que Nada más sabe decir no Ya no creo en tu amistad Tus promesas falsas duelen dentro De mi eterna soledad Ya no creo más en tu amor Es un juego peligroso que Nada más sabe decir no Ya no creo en tu amistad Tus promesas falsas duelen dentro De mi eterna soledad Hola amiguitos Supongo que ya han visto El musical que acaba de pasar Que se llama Creer Y pues amiguitos Agarran sus palomitas para ver El rincón de los niños Yo soy su amiguita y conductora Yasmina Estoy muy feliz de estar nuevamente Aquí en el rincón de los niños Hola Yo soy su amiguita conductora Yo estoy feliz de otra vez Estar en el rincón de los niños Y cierto Agarran sus palomitas Agarran las bebidas Para que disfruten Estas caricaturas divertidas De niños Y si quieren venir Suscribanse al canal Hola amiguitos Yo soy su amiguita y conductora Jimena Estoy muy feliz de estar Una vez más En el rincón de los niños Hola amiguitos Yo me llamo Brian Espero que se la pase muy bien Otra vez en el rincón de los niños Y pues Si tienen unas galletas Algo por ahí Que tengan de comer Pues agarranlo Porque esto Va a durar Y pues amiguitos Va a haber Consejo Tema de la semana Despedida Musical Sketcheps Y amiguitos ¿Qué les parece Si vamos A un A un corte comercial Pero en Una Dos Tres ¡Vamos! Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón De los niños Un saludo Para el rincón De los niños De la SECU ¡Ay! Va a durar Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños La Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Salud Vamos ya El rincón De los niños Ya estamos de regreso en este divertidísimo programa del Rincón de los Niños Y vamos a ver el tema de la semana Es mi comida favorita, esta vez ya no se me olvidó, esta vez ya no me olvidé Ya casi me quitabas el micrófono, vi tus ojos, la intención de que me quitabas el micrófono Pero esta vez no me olvidé ¿Cuál es tu comida favorita, Damián? Es la carne con papas, con ese caldito bien bueno de esos que también tengan sal y limón Ok, ¿y tú Jimena? Las enchiladas, yo las amo Y tú Ailir, ya casi se me olvidaba tu nombre El espagueti con carne Qué rico, yo en verdad no sé de tanta comida que hay porque yo diría que la lasaña me gusta Pero también la In-N-Out, hay muchas cosas que me gustan ¿Y cuál es tu comida que detestas? Las frutas y las verduras como brócoli, manzanas, también como otras frutas que son como también chayote, también pues no sé, muchas frutas y verduras Pero también hay otras que me gustan, que son como la papa y el plátano Básicamente la papa es una verdura y el plátano es una fruta O a veces no sé, que el plátano es una fruta Y tú Jimena, ¿cuál comida detestas? O sea, no me gusta el huevo, pero cuando yo como omelette, o sea, que le pongan jamón y que le pongan mucho de eso, pues sí me lo como Yo también Y tú Ailid, el chayote y la cebolla A mí no me gusta casi nada de frutas, pero yo amo el alfalfa, es lo que me gusta mucho No sé si lo conozcan, el alfalfa, está muy rico No me gusta la papa, ni el brócoli, ni el aguacate, ni... ¿qué más? Creo que ya, por las demás verduras sí me gustan Eso sí, tampoco, no me gusta casi nada, eso sí, me gusta muchas cosas Pero qué tal si vamos a un momento cómico para la cuenta de tres ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Gretel! ¿Por qué en tu casa nunca hay hielitos? ¿Por qué mi mamá no se sabe la receta? ¡Hola, amiguitos! Aquí estamos de vuelta en el rincón de los niños Soy Emilia Díaz, su corresponsal desde Bolivia Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de la semana ¿Qué es? ¡Tatatán! La comida favorita Sé que todos tenemos una comida favorita Y para mí me encantan las verduras y la fruta Pero la verdad es que me gusta mucho más la pasta y la pizza ¿Y cómo me gusta la pasta? Me gusta sola, con aceite y con la salsa boloñesa Y la pizza, en realidad, la que más me gusta más es la hawaiana Que es con piña A nadie de mi casa le gusta la pizza con piña No sé por qué, es muy rico Y sé que a algunos tampoco les gusta Tenemos diferentes cosas favoritas y gustos Y como ven, ahorita estoy acompañada de uno de mis peluches favoritos Que es este que me regaló una de mis mejores amigas Que se llama Micaela, que yo le digo Mickey Me lo regaló por mi cumpleaños Y miren, está muy bonito, mírenlo Bueno, sigamos Aquí abajito en los comentarios me tienen que decir ¿Cuál es su comida favorita? Si es la pasta, la pizza No sé, la sopa La milanesa, el pollo, la carne Cualquier cosa que a ustedes les guste mucho Las frutas y las verduras también cuentan Y pues también puede ser un plato armado Así como con la pasta, la salsa boloñesa Así como les dije yo Y la pizza La de piña, la hawaiana Díganme entonces aquí abajito ¿Cuál es su comida favorita? Y bueno amiguitos Está cortito este tema de la semana Pero espero que les haya servido un poquito Y ahora sí, nos vamos a pasar con un momento cómico ¡Vamos allá! Brian, tengo un problema A ver, cuéntamelo Es que huele mal mi cabello Ya me puse cremas, talco, hasta perfume Y no has probado lavártelo Eso que me faltaba Hola amiguitos Ya regresamos de un divertidísimo momento cómico Y el tema de la semana es Nuestra comida favorita ¿Cuál es tu comida favorita, Brian? Mi comida favorita es la pizza Porque por el queso Pero bueno, en los comerciales Yo he visto que le ponen como queso En la punta de la pizza Luego lo dejan que Creo que se seque un poco ahí un rato Y luego ya lo despegan para hacer la forma del queso Pero en sí A mí la pizza que más me gusta es la de la Little Caesar Porque esa sí tiene queso Y el peperón Y cuando le echas caso Y esté fría o caliente Me siga gustando Ok, muy bien Y tú Jimena ¿Cuál es tu comida favorita? El espagueti Porque trae tomate Trae como cosas saludables a veces Ok Y Mina ¿Cuál es tu comida favorita? Carne molida Y... Carne asada Ok Mi comida favorita Es la carne con papas Porque Desde chiquita Como carne con papas Y pues Me gusta mucho Pero bueno Déjenos en los comentarios Cuál es su comida favorita Para poder saber Y bueno ¿Qué tal si vamos a un corte comercial? Pero regresamos rapidito En... Una El rincón de los niños Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, los invito a que vean El rincón de los niños Donde todos podemos ser niños ¡Ajá! ¡Woo! Vamos ya Al rincón De los niños Varemos ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Ya estamos de regreso En este divertidísimo programa Del rincón de los niños Como dije En el bloque 2 Y... Vamos a darle pase A un... ¿Cómo se llama? Una cápsula del trompo De las burbujas Pero vamos a hablar Más o menos De las burbujas Para que vean De cómo se trata ¿Verdad? ¿A ti también te gusta Jugar con las burbujas Las detestas O cómo juegas con ellas? Yo juego con ellas Porque las quiero Literalmente agarrar O sea, agarrar Dos burbujas Y juntarlas Y que se hagan Una más grande Pero siempre Cuando intento hacer eso Me revientan En las manos Y cuando apenas Lo logro Se revientan Al intentar juntarse ¿Y tú, Ailín? ¿Cómo juegas con las burbujas? ¿Te gusta Jugarlas O las detestas? A mí me gusta Jugar con las burbujas Porque yo Exploto las burbujas Y aparte Le hago a mi hermanita Bebé Burbujas Y tú, Ailín Digo, Jimena Ya te estaba diciendo Ailín Ay, me confundo Con los nombres Y tú, Ailín Ay, ya te dije De nuevo, Ailín Tú, Jimena ¿Cómo juegas con las burbujas? ¿Te gusta jugar con ellas? ¿O las detestas? A mí me gustan Las burbujas Pero casi no juego Con ellas Pero intento Hacer una grande Y la quiero agarrar Con la cosita Y que se queda ahí Ok A mí Yo también Hace mucho Que no juego con ellas Pero me gusta Soplarlas así Y hacer unas grandes Pero siempre se me explotan Pero qué tal Si vamos a ver La cachula Para saber más Para que nos divertamos Más A la cuenta de tres Una Dos Tres ¡Vamos! Hola, ¿qué tal chicos? Me da muchísimo gusto Tenerlos nuevamente Aquí en el Trompo Museo Interactivo Muchísimas gracias Por vernos Y en realidad Es tiempo de enseñarles Otro interactivo Para que ustedes vengan A divertirse Con su familia Cuando vengan Ya es un fin de semana Cuando vengan Entre semana Y que vengan Con toda la familia Y que sepan utilizar Los interactivos Nos encontramos Precisamente con Laura Quien nos va a explicar Ahora el interactivo Que está en la sala De Explica Que son el lugar Yo creo que más divertido Para todos los niños Que son las burbujas Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Cómo estás tú? Bien contenta Y bien emocionada Porque voy a aprender Algo nuevo aquí en el Trompo Platícanos ¿Qué vamos a hacer En este interactivo? Claro que sí Para empezar Aquí tenemos dos interactivos Que es Salpícate Y Flota con Burbujas Primero tenemos Los diferentes métodos De transporte de agua Que serían la noria El tornillo Y la bomba En el siguiente espacio Tenemos lo que son Las burbujas Realmente lo que hacemos Es hacer diferentes burbujas De diferentes tamaños Y tenemos algunos Que nos ayudan A hacer unos prismas Que la verdad Están muy muy padres El siguiente que tenemos Es para hacer una burbuja Muy grande En la que podemos Atrapar a los niños Por decirlo así Que es muy divertido Y el último Es una pared de burbujas En ella los niños Pueden atravesar Las manos con la burbuja O hacer burbujas Realmente muy grandes Y es muy interesante La verdad Veo que hay una información Plasmada Que dice que más o menos El tornillo Se inventó en Hace como 2000 años ¿Tú sabías de eso o algo así? Pues la verdad Es que nada más Lo que hemos leído por aquí Pero sí La verdad Estas tres máquinas Que tenemos Son de las máquinas Más antiguas De transporte de agua Por ejemplo Los chicos Pueden identificar La noria Como la máquina Que se utiliza En los ríos Para Como molinos Para llevar el agua A tierra La bomba La utilizaban antes Para sacar el agua De los pozos Y el tornillo Es una máquina Que aún se utiliza Para sacar el agua Del fondo Pues es la forma De un tornillo ¿Cómo le hacen La oria Para aprenderse Cada interactivo? Porque cada vez Que ven como sorprenden Con todas las cosas Que saben Y cualquier cosa Que a cualquier niño Se le ocurre Siempre saben Cómo contestársela Entonces ¿Cómo le hacen? Pues la verdad Es más que nada Prácticas Y el estar leyendo Los interactivos Praticando con las familias Porque muchas veces Ellos mismos Nos dan información nueva La verdad Es muy padre Convivir aquí En el museo Con las familias Con los demás guías Que muchas veces Incluso los guías De servicio social Que acaban de entrar Tienen información nueva Por ejemplo Que están estudiando Ingeniería Y nos pueden explicar Un poquito más Cómo funcionan Estas máquinas Su historia Está muy padre Muy bien Y te parece Si tú y yo jugamos Un momento aquí Un ratito en las brujas Claro que sí Con mucho gusto Muy bien Y ustedes chicos En lo que ustedes ven Cómo nosotras nos divertimos Y se les antoja Venir aquí al trompomoso interactivo A utilizarlo Pues no se muevan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, amiguitos! Venimos de la cápsula del Museo del Trompo y son las burbujas. ¿A ustedes, amiguitos, les divierte las burbujas? ¿Qué es lo que más les gusta de las burbujas? Y pues, si quieren decirnos, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. ¿Tú, Mina? ¿Sí? ¿Te gustan las burbujas y qué es lo que te divierte? Me gustan mucho las burbujas. Ok. ¿Tú, Yasmin? A mí me gustan mucho las burbujas porque aquí donde estamos grabando es la zona de las burbujas. Y he venido con algunos de mis amiguitos de aquí del Rincón de los Niños y nos hemos metido adentro de las burbujas gigantes. Y yo, un día que me metí a una burbuja gigante, terminé llena de jabón y pues esa experiencia no estuvo tan divertida. Pero jugar con las burbujas sí estuvo mega divertido. Yo si fuera tú, para mí eso sí hubiera sido divertido. ¿Para ti, Jimna? A mí también está divertido porque aparte las puedes explotar. Me gustó demasiado. Sí, las puedes explotar. Me gustaron. Ok. Para mí, a mí me gustan las burbujas porque cuando las explotas sueltan como jaboncito. Y no me acuerdo qué he hecho con ese jabón que ha caído de las burbujas. Pero también cuando, si tienes un botecito así y hay mucho aire por tu casa, lo puedes salir y luego soplar las burbujas. Y va, yo lo he hecho y salen como mini aliens de burbujas. Y pues acá hay como un aro y hay como un aro gigante y hay como jabón ahí. Y luego lo agarras y lo haces así. Y no me acuerdo cómo era, pero podías hacer una burbuja súper grande. Eso es lo que me gusta a mí. Pero amiguitos, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Pero en una, dos, tres. ¡Vamos! Vamos ya, al rincón de los niños, paremos. Vamos ya, al rincón de los niños. Lagrimíticos, se los invitamos a que vean el rincón de los niños. El rincón de los niños, bien bonito, bien vicioso. Y bien chirindongo. Vamos ya, al rincón de los niños, paremos. Vamos ya, al rincón de los niños. Hola amiguitos, aquí estamos de vuelta en el rincón de los niños. Y ahora vamos a pasar con nuestra compañerita Fernanda, que nos va a enseñar a cómo hacer ejercicio. Pero yo me pregunto, ¿qué ejercicios nos va a mostrar? Estoy muy curiosa por ver eso. ¡Vamos allá! Hola amiguitos, mi nombre es Fernanda y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un elemento muy fácil de gimnasia que se llama rae carro. Para hacer este ejercicio debemos de tener un poco de fuerza en los brazos. Para ayudarnos, podemos usar unos colchones o una caja. Pueden hacer varias repeticiones de esto para que se nos haga más fácil hacerlo en el piso. Podemos hacer una cuerda para cuando lo hagamos en el piso nos vayamos en línea recta. Puedes empezar haciéndola con las piernas dobladas para que se te haga más fácil. Podemos hacer este ejercicio de flexibilidad para estirar las piernas y alargar la cadera. No importa que no lleguen hasta abajo, háganlo hasta donde ustedes puedan. Pueden usar la ayuda de un amigo. Por último recuerden que la clave es practicar mucho. Y de ustedes se despide su amiguita Fernanda. ¡Esperen por nuevos tips de ejercicio! ¡Bye! Venimos de que Fernanda nos enseñó cómo hacer ejercicio. ¡Wow! Estuvo muy chido, ¿verdad? Pero tú haces ejercicio, ¿verdad? Porque yo casi no hago. Es la verdad. Hago muy poquitito ejercicio, pero el ejercicio es súper saludable. Pero si quieres, pero hay dos maneras si quieres hacer ejercicio. Si quieres estar saludable o un cambio físico. Pero es para estar saludable. Pero nadie te quita tus decisiones. Yo antes paseaba mis perros, pero yo no los paseaba tanto. Es que mi cerdo, yo lo digo así porque tengo una perrita bien chiquitita, chiquitita, que apenas tiene dos añitos. Que es un pug y me mira así. Quiero salir, quiero salir, quiero salir. Hasta me hace como un cerdo. Así le hace como un cerdo. La verdad. Y mirando con los ojitos. Quiero salir. Eso es como si quisiera salir. Y yo, no puedo, mi amor. Tengo que yo salir de tú. Y yo, pues, en la escuela todo el mundo tiene educación física, ¿no? Y pues, también me quedo a talleres de voleibol. Que el viernes hicimos físico. Que qué cansado estaba. Teníamos que hacer unas sentadillas que te ponías a la pared. Y tenías que estar así un minuto. Y dolía muy feo las piernas. También hicimos como sentadillas. Y tratamos diez minutos. Y dos vueltas en las canchas. Y ya, pero fue muy cansada. Y luego llegó, ay, pintura. Ya me descansé mis piecitos. Y aún me siguen doliendo. Pero, ¿qué tal si vamos a un corte comercial? Pero regresamos rapidito. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Les hablo su amiga Brigitte González. Y los invito a que vengan a ver el Rincón de los Niños. Hola, soy Ani Coviedo. Y los invito a ver el Rincón de los Niños. Vamos ya al Rincón de los Niños. Y ya estamos en el consejo. El consejo es, siempre me molesta porque soy muy, muy alta. Tú, Jimena, ¿qué consejo le darás a este compañero o compañerita? Pues que no se deje porque lo que le están haciendo es bullying. Pero él debe ser aceptado tal y como es. No importa que sea bajito, alto. Él debe ser aceptado como es. Ok, ¿y tú, Yasmín? Bueno, yo opino lo mismo que Jimena porque no es justo que nada más por ser alto, por ser pequeño, pues te discriminen o te hagan bullying. Pero pues, si te molestan, le podrías decir a la maestra o también a la directora o a los profesores que están cerca. Porque no es justo que siempre te critiquen o te hagan bullying. Ok, ¿y tú, Brian, qué consejo le darás a nuestra amiguita o amiguita? Yo le doy de consejo que, como dijo Yasmín y Jimena, pues eso es bullying y pues eso es muy malo. A ver, si es en la escuela, le puedes ir a la profesora o a la prefecta. Pero si es como en la calle, pues ahí no sé qué le recomiendo, pues que no se dejen o que simplemente se vaya, que los ignore. Ok, ¿y tú, Mina, qué consejo le quieres dar a esta amiguita o amiguita? Pues que se defienda, porque bullying, eso no es bueno, hacerle a la escuela, en la casa, en la calle, no importa, pero que se defienda, que no se deje. Porque igual lo que dijo Brian, Jimena y otra niña, y también, y en los aviones. ¿Cómo que los aviones? Bueno, olvídalo. Bueno, sí, solamente que se defienda. Ok, ¿y tú, Aylin, qué consejo le darás a esta amiguita o amiguita? Que no se deje porque lo deben aceptar, aunque esté bajito o alto. Y tú, Damien, ¿qué consejo le darás a esta amiguita o amiguita? Que siempre acepten a todo tipo de personas, no importa, que sean altos, bajos, buenos, malos, compartidos, ¿no? O cosas así, que sean de diferente, que sean de diferente personalidad, no significa que puedan ser discriminados. Ok. ¿Y tú, Jimena, qué consejo le darás a este amiguito? Pues yo, como estoy chiquita, pues debería que se defendiera o que nada más los ignora y se vaya, si está en su casa, mandado en la calle, pues que se defienda. Ok, yo le daría el consejo que no se deje y digas, pues, tampoco tú eres tan grande, ¿eh? Entonces, ¿pa' qué me molestas? Yo me pelaría bien, eso, lo que sea, y me defendería. Y si te hacen bullying y bullying, si te enojas, te van a seguir haciendo. Entonces, tú ignóralos diciendo, ¿quién habló? No sé, una mosca y seguro. Y no deberían hacer eso porque eso es malo. A ver, nadie es perfecto en esta vida, lastimosamente, en la triste realidad. Pues, ¿qué tal? Y vamos a un corte comercial para regresar más rapidito. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, los invito a que vean el Rincón de los Niños donde todos podemos ser niños. ¡Vamos! ¡Vamos ya al Rincón de los Niños! ¡Varemos! ¡Vamos ya al Rincón de los Niños! ¡Hola amiguitos! ¡Aquí estamos de vuelta en el Rincón de los Niños! Y ahora vamos con la sección, ¿y tú qué harías? Pero ahora se titula como Invidente. Que son dos niñas que se burlan de una niña, pero ellas no sabían que era Invidente. ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos ya al Rincón de los Niños! ¡Vamos! 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 Esta significación que acabamos de hacer Es lo que debes y lo que no debes de hacer Así que ten mucho cuidado Claro que sí, también es muy malo Que hagamos estas cosas Bueno, por lo que vimos La parte en la que nos empezamos a burlar De la niña que no puede ver Esto es muy malo Porque puedes hacer sufrir a las personas Que pues ella está Como lo que acabamos de ver Ella estaba buscando su muñequita Y pues nosotros nada más nos empezábamos Nos reíamos, disfrutábamos de su dolor Así que hay que ayudarlos No hay que ser malos con ellos De hecho hay que apoyarlos al máximo Lo más que podamos apoyarlos Para que pues se sientan felices Así es, Lea Pues mi consejo sería que no te estés mal a los Pues a los que no, a los que tengan un problema de vista En este caso Y que los ayudes En vez de burlarte de ellos como dice Lea Y ten piedad Pues tiene una dificultad Imagínate que tú la tengas Y te hagan esto Y tú estés búsquelo y búsquelo En este caso Un muñeco Y o en este O tu libro, perdón Este Y te lo escondan O estén jugando con él a tus espaldas O se burlen de ti No te gustaría Así que no hagas lo que No quieres que te hagan Así es, Jocelyn Ahora, es la única pregunta que podemos hacer ahorita Es ¿Y tú? ¿Qué harías para el Rincón de los Niños? Jocelyn Jocelyn Lea Julia Bye, bye Hola amiguitos Ha llegado la parte más triste del programa La despedida Pero obviamente no nos podemos ir sin antes unos saluditos ¿Tú? Un saludo para Luis Roque, para mi mamá y para mi papá y toda mi familia Ok Yo para Luis Roque, toda mi familia y todos mis amigos Ok A Luis Roque, a mi familia Y ya Ok ¿Tú Natalia? Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a toda mi familia Y unos saluditos, dos saluditos muy, muy, muy especiales A mi abuelo Abuelo Víctor Y a mi tía Rosa, que siempre cuando mando un video siempre me siguen, me mandan like o me escriben y me siguen Entonces, muchas gracias por ser mis fanes número uno Ok Yo le mando cuatro saluditos a Luis Roque, a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia Ok Ok Yo le mando un saludo muy especial a mi familia, a Luis Roque y al equipo de Guadalajara Ok Y tú, ¿Y tú, Mina? Yo unos 100 saluditos al Roque porque él fue el que hizo todos estos programas divertidos para nosotros Y tenemos que agradecerle, y pues unos 100 saluditos a mi familia y a Luis Roque, claro, que él es el que hizo los programas Y pues 100 A toda mi familia y a mi abuelita que está en el cielo, que bendiga a Dios Besitos Ok Yo le mando saludos a toda mi familia, a Luis Roque, a todas las compañeritas que están acá Y a todos los que están viendo este video Y que tal si cantamos la canción del Rincón de los Niños Vamos ya al Rincón de los Niños, vamos ya a jugar Vamos ya al Rincón de los Niños, vamos ya a jugar El Rincón de los Niños, ¡Bye!